...de corazón estérica, pero afecta principalmente a aves de corral y se va a encontrar principalmente en ciego y en el tejido pático de las aves afectadas El agente etiológico de esta enfermedad corresponde a histomonamenebrilis y la enfermedad parte de histomonosis recibe otros nombres, ahí vamos a ver por qué como hepatitis necrótica, hepatitis infecciosa, cabeza negra o enterohepatitis Al ser un protozoa entérico también presenta dos formas escritas Una que corresponde al trofusolito y otra que corresponde al piso Es un protozoa flagelado, si se dan cuenta es que bien pequeño Mide alrededor de 8 a 20 micras y le quiten los pequeñitos, 4 micras Los hospederos son pavos, faizanes, hoyos, cornices, todas las aves que nosotros conocemos Y también algunas aves silvestres serían susceptibles a encontrar este agente Aquí el ciclo es un poco más complejo de lo que habíamos visto anteriormente Pero de igual manera corresponde a un ciclo directo Si ustedes se acuerdan que en las primeras clases nosotros hablamos de algunas clasificaciones de parásitos Y dentro de ellas habíamos dicho que había hiperparásitos ¿Se acuerdan de eso? Y en este caso, y como una melegril, corresponde a un hiperparásito Porque vamos a ver que tiene la capacidad de parasitar a otro agente exceso Dentro de su ciclo biológico Aquí las aves afectadas pueden eliminar quistes a través de las deposiciones O al contrario, histomona puede afectar a las hembras de otro parásito Que es el heteráquil gallinae Ahí vamos a ver Y el heteráquil eliminar huevos al medio ambiente Que eventualmente también se pueden comer Lombrices de tierra O los aves directamente consumir los huevos de heteráquil Parecitados con histomona O el ciclo de histomona O la lombriz con histomona y heteráquil gallinae ¿Qué es lo que estaba hablando? Que lo entendía Es lo que se ve aquí Tenemos una ave afectada con histomona Con histomonosis Vamos, o ya sabemos, ¿no es cierto? Que el agente infeccioso se encuentra en sí o principalmente Y en los casos más severos la vamos a ver, ¿no es cierto? Que se encuentra en iga Histomona, como es un parásito entérico Va a presentar dos formas biológicas, ¿sí o no? Una que corresponde al trofosoito Lo cual causa el daño Y la otra que es el quiste, ¿no es cierto? Que es la forma de resistencia que sale atrás de la deposición Si una ave con histomona Está, ¿no es cierto? Bueno, obvio Está afectada con histomona Va a eliminar de más de una manera, ¿no es cierto? O va a realizar más de un ciclo de infecciones Histomona puede eliminar directamente a través de las deposiciones quistes Que van a contaminar el medio ambiente Eso es lo más sencillo O a su vez Si esta ave, aparte de padecer de histomoniosis Puede tener también la presencia de un parásito Que es extremadamente frecuente en aves de corral Que es el Eterakis gallinae Eterakis gallinae Es un nemato, un gusano redondo Muy frecuente de encontrar, sobre todo En gallinas, como dice su nombre Gallinae ¿Sí? Y al estar habitando ambos a nivel intestinal del ave ¿Qué es lo que hace histomona? Viaja, ¿no es cierto? Hacia los ovarios Quiere decir que el Eterakis consume histomona Que se encuentra en el contenido, ¿no es cierto? Intestinal Y este histomona es capaz de viajar a los ovarios De las hembras de Eterakis gallinae De este nemato Y Colocarse, ¿no es cierto? De infectar los huevos de Eterakis gallinae Entonces, por lo tanto Yo voy a tener un huevo De nemato ¿Sí? Parasitados Con histomona Que ahí se da la figura de Eterakis gallinae Que ahí se da la figura de Eterakis gallinae ¿Por qué lo hace? Porque obviamente Al estar protegida al interior de un huevo De un nemato Hace que pueda resistir las condiciones ambientales De manera más exitosa Que lo hiciera Solamente en forma de quiste ¿Sí? Ahora ¿Qué es lo que sucede? Los huevos de la hembra de Eterakis Van a salir a través de las deposiciones Igual que todos los huevos de cualquier parásito entero ¿Sí? Y al salir al medio externo Se puede dar Sobre todo en condiciones De crianza doméstica de animales Que en el hábitat de las aves Hayan lombrices de tierra Que son muy frecuentes ¿Por qué? Porque recuerden que las lombrices ¿De qué se alimentan? De cualquier contenido De cualquier resto orgánico que haya ¿Sí? Y si tenemos presencia de aves Hay muchos restos orgánicos Que es la caca Por lo tanto vamos a encontrar ¿No es cierto? Lombrices obviamente En estos ecosistemas Las lombrices al consumir caca de aves Van a estar consumiendo así Un huevo Con un estomón al interior ¿Sí? Y la lombriz de tierra Guarda estas larvas de Eterakis Que a su vez van cargadas con estomona ¿No es cierto? En su tejido Guardan las larvas de Eterakis En el tejido Pero estas larvas Recuerden que también van parasitadas Con estomona ¿Y qué hace un ave Cuando vea una lombriz? La lombriz Se neguye Si se da cuenta Ambas especies Logran sobrevivir En ambientes que hacen Que estén más protegidos De las condiciones ambientales Que si estuviesen por sí solas Ahora este ciclo ¿Es un ciclo directo O indirecto? Indirecto Indirecto ¿Qué nos viene a distinto? Directo ¿Por qué? Porque hace un solo circuito O sea, sale de los pedos Y vuelve a entrar Ya ¿La lombriz ¿Qué sería en este caso? Intermediario Es como me Doctor También la discusión Y cómo piensa Es un ciclo directo ¿Por qué? Aquí alguien me puede decir Pero profe Está la lombriz Y es indirecto Ah, pero no No hay cambios ¿Por qué es directo? Porque si yo saco la lombriz ¿Se produce el ciclo diagnóstico? Porque los huevos Desde aquí Pueden salir al medio ambiente Con la estomona Y si no tienen lombriz Igual van a contaminar El suelo Y el alimento de las aguas Si yo saco El huevo de teraquís Y solamente dejo el quiste De histomona ¿Se da el ciclo? También Aquí no hay Estudio intermediario Hay un aprovechamiento De las circunstancias ambientales Por parte de histomona ¿Ya? Que si Histomona convive Al nivel intestinal Con un nemato Que es el teraquís Se aprovecha De esa condición Para parasitarlo Y hacer más exitoso Su ciclo infectado Porque dice Dentro del huevo De teraquís Voy a tener más posibilidad De sobrevivir En el medio ambiente Que si tuviese yo solito Me aprovecho De esa circunstancia Y a su vez Teraquís Dice Ah Para yo poder sobrevivir Y Que sea más eficiente Mi mecanismo O mi ciclo De infección De infección Voy a lograr Sobrevivir Al interior De las lombrices De tierra Porque obviamente Si el pollo Es muy difícil Que consuma caca Por sí solo Tendría que haber Un grano Que sea contaminado Con feca Y ahí el pollo Se lo coma ¿No cierto? En este caso Si un pollo De una lombriz 100% seguro Que el ave Va a consumir La lombriz Y hace más efectivo Este ciclo ¿No cierto? Infectante Por lo tanto Son circunstancias Que aprovechen En este caso Los parásitos Para hacer más Eficiente Este proceso De infección Pero Si yo saco A eteráquil gallinada Del ciclo biológico ¿Se produce igual El distomona? Sí Si saco La lombriz De tierra ¿Se produce? Sí Si solamente En eteráquil gallinada Saco la lombriz Saco la histomona ¿Se produce por sí solo? También Cuando nosotros Tengamos que decir Si es un ciclo Biológico Es directo Es indirecto Es que cada uno De los participantes De este ciclo biológico Si lo sacamos Y el ciclo Se produce igual Quiere decir Que es un ciclo Pileo Por lo tanto En este caso La lombriz No es un hospedero Intermediario Sería un hospedero Paraténico De espera ¿No es cierto? En este caso De el eteráquil Del nemato ¿Sí? Y por consecuencia Como histomona Es un hiperparásito También podría Estar ahí En estado de la tensa ¿Se entiende? ¿Sí? Profe Digo que histomona Se come ¿Heteráquil se come? No, al revés Heteráquil se come histomona ¿Ya? ¿Por qué? Porque los nematos También se alimentan Del contenido intestinal ¿Ya? ¿Y después cuando Están en el huevo Y sale ¿Se lo come? Sí ¿Qué sucede? No hay huevo ¿Qué sucede? Si yo tengo el huevo De eteráquil Que va parasitado Con histomona Y justo Este huevo Contaminó Alimento O agua De la venda ¿Qué va a pasar? Ingresa Sistema digestivo Por acción Del pH Gástrico Salen estos individuos Que están dentro Los peros susceptibles Y salen igual Que el pollito Del cascarón Se libera El embrión De eteráquil Y se va a eliminar El protozón ¿Y qué pasa Con esa ave susceptible? En vez de ganar Un parásito Gano dos Dos por uno ¿Ya? Y en este caso Contra las dos enfermedades ¿Sí? ¿Se entiende? Hay no oferta Si nos comemos Nosotros seres humanos No lo olviden No Gracias Si nos comemos Una lombriz de tierra Contaminada ¿Nos da? No Esta no es una zoonosis Solamente es Fertada de corral Ahora Los animales Más susceptibles A esta gente Los pavos Por eso Fíjense aquí Como les hicimos El cuadrito Histomona Forma de resistencia Directamente A ave susceptible Ciclo directo O La histomona De eteráquil Y de eteráquil Al animal susceptible O La vuelta más larga Histomona A eteráquil De eteráquil A un lombriz de tierra Y de la lombriz de tierra Al ave susceptible Con esa forma Resistente Significa que estaba Como quiste Como quiste Entonces La histomona No está Como quiste No ¿Si? Ahora Como yo les decía Afecta principalmente A pavos O en realidad Los pavos Son más susceptibles A esta gente infecciosa ¿Ya? ¿Y cuándo? Cuando están un poquito Más grandes ¿No sé? Cuando están entre la tercera Y la doceada semana de vida Obviamente ingresan Por vía oral Su reproducción Es en ciego Y es donde vamos a observar Principalmente las lesiones Producto de la reproducción De tipo asexuada Que tienen estos parásitos Y una vez que hay Daño En el ciego Ustedes Migran atrás De circulación sanguínea Hasta el hígado Por lo general Las aves Se recuperan O mueren De estos cuadros clínicos ¿Ya? Y quedan Como portadores Lesiones en ciego Y en hígado Como yo les mencionaba En los ciego Se observa un material Caseoso Como de queso crema Que es característico En los casos Más severos Los animales Se ven comprometidos Porque obviamente Hay una ruptura De estos ciegos Y deriva En una peritonitis Y en el caso De las lesiones hepáticas Son patognomónicas ¿Qué quiere decir eso? Que son propias De esta enfermedad En general Las enfermedades De aves Sobre todo Cuando estamos hablando De aves De producción Son diagnosticadas A través De un patólogo Avial Que lo que hace Es observar lesiones ¿No es cierto? En las aves Y a través de las lesiones En las aves Desarrollar un diagnóstico En este caso Se observa el hígado Y las lesiones Que se producen En el hígado Son únicas De esta enfermedad ¿Ya? Son propias No hay ninguna Otra enfermedad Que produzca una lesión Similar O con características Similares ¿Y cuáles? No es cierto Son en este caso Lesiones Cóncavas Con bordes Irregulares Y blanquecinos Y que en el centro Se observan No es cierto Segresiones De color verde Oscuro Que son características Las aves Están decaídas Tienen falta de apetito ¿No es cierto? Siempre Las alas caídas La cabeza caída ¿No es cierto? Las plumas de la cola De las alas caídas Y la diarrea Es generalmente Amarillo Sufrado ¿No es cierto? O verdura Ahora Que tengan las alas caídas Que estén decaídas La cabeza caída Es como frecuente verlos ¿No es cierto? Cuando una vez Está decaída No es propio solamente Es una sintomatología Que es frecuente ¿No es cierto? Con la jada de esponzo En cuanto a la enfermedad No es el caso De aquí Y se le conoce Con el nombre Esta enfermedad De cabeza negra Porque los pagos Tiran la cabeza Sin pluma ¿Ya? Entonces Al tardecaídas En la cabeza Se produce una congestión Y cuando uno Observa esa congestión Da la impresión Que estuviese la cabeza ¿No es cierto? Morada ¿Ya? Hipóxica ¿Sí? Como se observa Ahí en la fotografía Y de ahí El nombre De la enfermedad De cabeza negra Aquí se observa Un ciego normal Y uno afectado ¿Ya? Material gaseoso Aquí se abrió Las lesiones ¿No es cierto? De la división celular Y el material gaseoso Al interior Del ciego Aquí en este caso Ya hay una peritonitis ¿No es cierto? Y compromiso Del resto del intestino ¿No es cierto? Por causa de la gente Con este material gaseoso Y lesiones hepáticas Que también son características Ya aquí se nota Mucho más Los bordes Son irregulares Blanquecinos ¿No es cierto? Y el centro De este color Oscuro Medio verdoso ¿Ya? Características Solamente De Este agente infeccioso El diagnóstico De esta enfermedad Se puede realizar Específicamente A través de Los síntomas No es un diagnóstico Clínico Lo que más se utiliza ¿No es cierto? Es la necropsia Porque obviamente Si observamos Estas lesiones En el ciego Y en el hígado Y no hay duda Que se trata De esta enfermedad ¿Ya? Esto es patológico Difícil ¿Ya? Aparte que hay que considerar Que si tenemos lesiones hepáticas Que son patognomónicas ¿A qué van a dar? ¿Ya no? Sabemos que La lesión Concesora Por lo que más No habría duda No tendríamos Un diagnóstico De financiero Los factores Que favorecen La presentación De esta enfermedad Obviamente Va a ser La creación De distintas especies Eteráquica Yenai Que es el nemato Es frecuente En aves En gallinas Y si tenemos Pagos Y gallinas ¿No es cierto? Vamos a favorecer La presencia También de este nemato En los pavos Y la presencia De este nemato Favorece A su vez También El ciclo De transmisión De la histomona ¿Ya? Por lo tanto Favorecería Este ciclo De transmisión Y la sobrevida De la especie ¿No es cierto? En los postmactuales La presencia Obviamente De terapia Es vaginal Higiene ambiental Y la presencia De aves silvestres ¿No es cierto? Asociadas Por eso Las crianzas ¿No es cierto? Intensivas De aves Se trata De mantener No solo por esto Que son las que por todas Las otras enfermedades Sobre todo las virales Que son de mayor importancia Las aves silvestres Lo más lejos ¿No es cierto? De estos fondos de criancia Porque obviamente El riesgo Es viviente Los tratamientos Para orientar A la sintomatología ¿Ya? También se les entrega Derivados de semidazónicos Como alternativa A la terapia Y recuerden ¿No es cierto? Que los medicamentos En aves Por lo general Se dan En agua Por ejemplo En los chanchos Se dan en la comida En las aves Por lo general Se dan en agua Y siempre Los medicamentos Van a estar En ¿No es cierto? Partes Por millón De hecho Para los que les guste La producción Y quieran trabajar Los medicamentos Los promotores De crecimiento Los antiparasitarios Todos se dan en partes Por millón Porque se trabaja En gran volumen Ya No son dosis Individuales Entonces se calculan Las dosis en masa Partes de Medicamentos De antiparasitarios De pronto Atenecimiento Por tonelada De alimentos Y todo eso Se va A una mezcladora ¿No es cierto? Y se entrega De esta manera ¿No es cierto? Optimizando En este caso El tiempo La distribución Del medicamento Pregunta Pregunta En relación A esto ¿No? ¿No es cierto? Gracias.